Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe de Escuela Digital y bienvenidos a Truco CSS número 13. En el truco CSS número 12 aprendimos a hacer bordes animados. Bordes que al poner en hover un elemento, el borde aparecía como una animación. Hoy en este truco vamos a llevarlo a otro nivel. Vamos a hacer esto de una manera mucho más sorprendente. Me explico con imágenes. Aquí tengo una cajita y miren qué pasa cuando acerco el mouse. Es magia. Son cuatro bordes que aparecen de lados distintos. Esto se ve muy bonito. Y esto es solamente CSS, no hay imágenes, no hay vectores, porque eso también se puede hacer con SVG. No hay vectores. Esto es solamente CSS. Y si tú decías, bueno, fácil, lo hago con pseudoelementos. Sí, pero los pseudoelementos son solamente dos. Before y after. En este caso. ¿Cómo hacen los cuatro lados entonces? Ahí está el truco. Así que no le demos más vueltas y comencemos a ver cómo se hace este truco CSS. Veamos, ¿qué tengo en mi HTML? Tengo simple y sencillamente un container. No tengo nada más. No hay más divs. Porque eso de estar ensuciando el HTML y metiéndole más divs solamente para hacer un bordecito no es elegante. No. Lo único que tengo es un container con el texto bordes animados. Nada más. Absolutamente nada más. Y la magia, como siempre, como ven acá, lo estoy haciendo rápido para que no chismoseen. Pero como ven, aquí el CSS es un poco más grande. Yo estoy usando Sass como siempre, así que por favor usen Sass. Uso Prepros para compilar. Me lo preguntan hasta el cansancio. Prepros. Ahí está. Búsquenlo en Google, instálenlo y ya. Bien. Vamos a comenzar. Ya borré todo, así que vamos a comenzar. Container. Vamos a darle primero unas dimensiones. Un Width de 250 píxeles, un High de 300 píxeles, un Margin 2M, 2M Auto para que esté centrado. Muy bien. Un Background. Vamos a usar esto de aquí. Darken Steel Blue al 10%. Un Steel Blue oscurecido al 10%, pero yo le voy a dar acá al 20%. Muy bien. Un color de texto FFF. Perfecto. Un font size de 2M. 2M. Ahí está. Ya. Un padding de 1M. Muy bien, pero yo quiero que el padding sea por dentro, así que le voy a dar un border box sizing, perdón. Box sizing border box. Solo por las dudas, asegúrense cuando están trabajando acá con Prepros de ir a tu archivo Sass y poner el auto prefix. Miren, yo no lo he puesto. Siempre es una muy buena práctica, una muy buena recomendación ponerle el auto prefix para que al compilar te añada todos los prefijos que tú necesitas y tu código sea crossbrowser. Bien, ahora para centrar este texto, eso se puede hacer con Flexbox, así que voy a poner Display Flex, un Align Item Center para que se centre verticalmente, un Justify Content Center para que se centre horizontalmente y un Text Align Center para que el texto en sí se centre. Muy bien. Entonces ya está centrado perfectamente este texto. Perfectamente. Incluso yo puedo ponerle 13, un poquito más grande, lo que es mucho. 2.5. Sí, 2.3. Ya, me quedo con eso. Adicionalmente voy a ponerle un borde más y para ese borde más voy a usar Box Shadow. O sea, voy a darle un borde, mejor dicho. Estoy con un borde más, no sé qué estoy hablando. 0, 0, 0 y 2 píxeles. Y voy a usar también este Darken del Steel Blue, pero ese Darken va a ser ya no al 20, sino al 25 puede ser para que sea más oscuro. Ya, ahí se nota, ¿no? Hasta puede ser un poco más 30 tal vez. Ya, ahí se nota muy bien ese borde que he creado con Box Shadow. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora lo que voy a hacer ya es la animación. Vamos a dibujar primero esos bordes con los elementos Before y After. Vamos a ver, con Before voy a hacer el horizontal, ¿sí? Entonces vamos a decir que va a tener un Content vacío como siempre, un Display Block, un Position Absolute, para eso tengo que darle Position Relative al contenedor siempre, Position Relative para que el Position Absolute se posicione respecto a él, ¿no? Position Absolute, un F0, F0, un Width del 100% para que me ocupe todo el ancho, un Width del 100% y un High de 3 píxeles puede ser. Muy bien. Oh, un Background puede ser blanco, FFF, blanco. Y ahí lo tenemos, perfecto, ahí está. Perfecto. Yo voy a hacer dos cosas más. Aquí voy a crear dos variables. Si yo creo una variable dentro de un selector, esa variable solamente existe dentro de ese selector, o sea, en SAS hay scope de variables también. Ya, entonces voy a crear una variable que se va a llamar BORDER, para el color del borde. En este caso va a ser FFF, porque voy a usar mucho ese color. Entonces, para no estarlo repitiendo y poder cambiarlo solamente con la variable, voy a hacerlo así. Muy bien. Y también voy a llamar, vamos a decirle BORDER COLOR mejor, y otra variable que va a ser BORDER, o BORDER para que sea en inglés, no sea standard, y otra que sea BORDER HEIGHT, o HEIGHT. BORDER HEIGHT va a ser 3 píxeles. Y eso voy a usar por acá. BORDER COLOR por acá, y acá BORDER, no. HEIGHT no. BORDER HEIGHT, el ancho. BORDER HEIGHT. Perfecto. Simplemente estoy usando variables para no tener que estar repitiendo siempre los mismos valores. Ahora, vamos al AFTER. El AFTER me va a dar el vertical. Entonces, yo podría copiar todo esto, vamos a ver. Para no estar repitiendo código, este se va a aplicar a los dos, este también, este también, este también. A ver, los que no se van a aplicar, para ponerlos por separado, vamos a ver. El F0 es para los dos, ¿sí? El BOTTOM 0 no es para los dos, el BOTTOM 0 es solamente para el BFOR, para el horizontal. El WIDTH del 100% solamente es para el BFOR, el HIGH del BORDER WIDTH solamente es para el BFOR. Y en el AFTER, lo que va a tener es un TOP 0, un WIDTH de BORDER WIDTH, porque ahora es vertical, entonces el WIDTH tiene que ser delgadito. Y un HIGH de 100%. Vamos a ver si esto funciona, guardo, y ahí está, perfecto, muy bien. Y ahora lo único que tengo que hacer es algo similar a lo que hicimos en el ejercicio anterior. Acerca en hover, esto se anime. Entonces, digamos que ambos, miren, el BFOR va a tener un WIDTH del 0 en su estado inicial, y el AFTER va a tener un WIDTH del 0 en su estado inicial. Perfecto, ahí no se ve. Ahora, en hover, para el contenedor, hover, vamos a seleccionar primero el AFTER. El AFTER es vertical, entonces en hover va a tener un HIGH, perdón, HIGH de 100%. O sea, en hover ya va a tener toda la altura. Veamos si funciona. Funciona, solamente nos está faltando poner la transición para que se vea la animación. Transition, all, punto 3 segundos. 3 décimas de segundo. Ahí está, muy bien. Y el AFTER, el BFOR, va a tener un WIDTH del 100% en hover. Guardo. Muy bien. Pero tengo solamente la mitad del ejercicio. ¿Cómo hago ahora los otros dos? Pues ahí entra nuestro amigo VOX SHADOW, que es una maravilla. VOX SHADOW, como ustedes saben, me da una copia de un elemento. Entonces, miren, acuérdense, el BFOR es el horizontal. Entonces vamos a hacer acá VOX SHADOW. Miren. VOX SHADOW, vamos a decirle que va a tener en la horizontal 0 y en la vertical se va a mover unos 50 píxeles hacia arriba. Por eso le doy menos 50 píxeles y va a tener un color del border color. Y veamos. Miren, ahora hay dos. Se dan cuenta. El VOX SHADOW es la copia. Este VOX SHADOW es la copia. Este de aquí lo he movido 50 píxeles. He hecho una copia exacta del elemento y lo he movido 50 píxeles hacia arriba con VOX SHADOW. Una maravilla esto de VOX SHADOW. Ahora, como yo sé que todo mide 300 píxeles de altura y que esta barrita mide 3 píxeles de altura, yo podría poner acá 297, 297 y listo. Ya estaría arriba. Pero, ¿qué pasa si luego yo cambio de valor y pongo 5 píxeles acá? Miren, ahora me cubre, el de abajo no, pero el de arriba me cubre este borde azul oscuro. Ya no me funciona. Entonces lo ideal sería calcular dinámicamente esta diferencia, ¿no? Para eso podemos usar una función de SAS. Las funciones en SAS se usan para hacer cálculos de valores. Entonces vamos a llamarle a la función resto. Y esa función solamente va a tener una única función o una única utilidad, por decirlo así. Nos va a retornar el resultado de restar 300 píxeles menos border width. Eso es todo. Y ahora, en vez de poner menos 297 píxeles, lo que vamos a poner acá es resto. Y listo. Y listo. Pero hay un pequeño problema. Está en positivo. ¿Qué tal que lo ponemos en negativo? Y no nos funciona. Me lo pasa como un stream. ¿No? Entonces nosotros podríamos poner el menos acá. Y ahora sí, ¿ven? Menos 297. Ese es el CSS compilado. Y ahí está. Perfecto. Ya funcionó. Ya funcionó. Y lo mismo haríamos. Vamos a poner acá resto vertical, resto V. Porque también tengo que hacer un resto horizontal. ¿Sí? Y vamos a poner otra función que me va a calcular el resto horizontal. Resto horizontal sería 250 píxeles. Igual ya luego tú puedes meter el width y el height en variables. Y poner las variables acá. Ya queda en tiempo llevar este ejercicio a otro nivel. ¿No? Este sería resto H, resto horizontal. Entonces la misma historia vamos a hacer con el after. Con el after. Pero el resto horizontal estaría en la horizontal. Y en la vertical sería 0. Veamos si funciona. A ver qué he hecho mal. Veamos acá. Menos 247 píxeles. Y ya. Ah, claro, claro, claro. En este caso para el resto horizontal no debe ser negativo. Debe ser positivo. ¿Cuándo? Ahí está. Perfecto. Al ponerle negativo me lo había mandado por acá. Fuera. Muy bien. Muy bien. El problema es que ahora se mueven en una dirección extraña. Y yo no quería eso, ¿no? Yo quiero que todos se muevan en el sentido de las agujas del reloj. Y no se están moviendo en el sentido de las agujas del reloj. Este y este sí. Pero los otros no. Y se ve feo. Realmente no causa ese impacto. Pero eso es muy sencillo. Lo que vamos a hacer nosotros es simplemente mandarlo fuera. Por ejemplo, miren. Vamos a decir que el before antes, antes de el resto. Miren. Va a tener. Esta es la horizontal. ¿Sí? Esta es la horizontal. Entonces vamos a decir que en la horizontal va a tener 250 píxeles. ¿Sí? Es el ancho. El ancho de toda la caja. Entonces lo voy a mover fuera de la caja. Para luego meterlo. ¿Ok? Y luego en hover. En hover. Ese before va a tener ahora cero. En horizontal. Veamos. ¿Ven? Ahora sí está en sentido horario. Lo mismo vamos a hacer con el after. En este caso va a tener 300 píxeles para estar abajo. Y luego en el hover va a tener cero. Veamos. Y miren. Ahora todo está en el sentido de las agujas del reloj. Sentido horario. Qué cosa más bonita. Qué cosa más bonita. Y como yo todo lo tengo en variables. Yo puedo irme acá. Y decir que en vez de FFF sea yellow. Eso es lo genial de trabajar con SAS. O con cualquier preprocesador. Por eso es que yo siempre digo que CSS plano es prehistórico. Miren lo alucinante que es. Si no trabajaras con SAS. Tú tendrías que a mano. Estar reemplazando todos estos valores. Y sería un caos. En cambio acá solamente pongo por ejemplo 5 píxeles. ¿Ves? Es más grueso. Porque ya hice las funciones de los cálculos. Y esto es perfecto. Esto es perfecto. Qué bonito. Puedo ponerle 2 píxeles. Ahí está. ¿Ves? Más delgadito. Y ponerle por ejemplo acá. Un RGBA. Blanco al 50%. Y mira qué lindo. Qué cosa más bonita. Y bueno amigos. Eso ha sido todo por este truco CSS. Espero que les haya sido útil. Que les haya gustado. Estoy seguro que sí. No se olviden de suscribirse. Si es la primera vez que vienen por este canal. Abajo en la descripción del video. Están nuestras cuentas en redes sociales. En Facebook y Twitter. Para que nos sigan. Y nos hagan consultas. También me puedes escribir. Escueladigital.p. Para escribirme sobre tus proyectos. Y ver si trabajamos juntos en alguno de ellos. Yo soy Álvaro Felipe. Escuela Digital. Y nos vemos en el siguiente truco CSS. ¡Gracias!